Queridas amigas y amigos, me encanta bailar boleros y por eso me he decidido también a cantarlos. Así que he grabado 11 boleros inolvidables en una nueva producción que se llama Boleros a Media Luz. Ya podéis descargarlos en la red. El primero, Camino Verde. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde. Buenas noches mi amor, buenas noches vida mía, entre sueños al dormir sabrás que yo sin ti no puedo vivir. La hiedra. Yo sé que estoy ligado a ti, más fuerte que la hiedra. ¿Por qué tus ojos de mis sueños no pueden separarse jamás? Maldita la hora, maldita la hora que nos conocíos. Maldigo esos días y a ti te maldigo. ¿Por qué tanto engaño sin ningún motivo? Si yo era tan tuyo, si nada era mío. Mía, aunque tú vayas por otro camino y que jamás nos ayude el destino, nunca te olvides, sigues siendo mío. No me platiques más. No me platiques más lo que debió pasar antes de conocer. No sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. Noche de ronda. Noche de ronda. Noche de ronda. Qué triste pasas. Qué triste cruzas. Qué desespero. Ritmo lento y lento, con un bolero llega el amor. Oye de madrugada, como te llama mi corazón. Ven, que no puedo sufrir más. Somos. Somos un sueño imposible que busca la noche. Para olvidarse del mundo, de Dios y de todo. Toda una vida. Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde. Pero junto a ti, toda una vida, te estaría mimando. Te estaría cuidando como cuido mi vida. Quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde. Tú siempre me respondes. Quizás, 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 quizás. Y así pasan los días y yo desesperando. Y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Espero que os haya gustado esta pequeña muestra, pero seguro que os gustarán mucho más cuando los oigáis enteritos. Hasta siempre.